Si te pudieras sacar de adentro Mi amor enloquecido Y si te saco será peor mi sufrimiento Porque en mi pecho no más tú vives Y tú eres mi único sufrimiento Pero vivir yo sin ti no vivo Aunque tú seas mi mejor tormento Y me arrepiento cuando pienso abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Y me arrepiento cuando pienso abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Siento que me robaste el alma y la vida Siento tu amor aquí muy dentro Lo siento, siento como andaré en las nubes contigo Siento el correcto amor por mis venas Siento Porque en mi pecho no más tú vives Y tú eres mi único sufrimiento Pero vivir yo sin ti no vivo Aunque tú seas mi mejor tormento Y me arrepiento cuando pienso abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Siento que me robaste el alma y la vida Siento tu amor aquí muy dentro Lo siento, siento como andaré en las nubes contigo Siento correr tu amor por mis venas Siento Música 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 Gracias por ver el video.